Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, a veces los niños atraviesan por momentos de tristeza que es inexplicable y nosotros como papás nos preocupamos muchísimo y queremos sacarlos de ese estado de tristeza lo más rápido posible y lo estamos haciendo bien o no, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos utilizando las palabras perfectas o no? Para ayudarnos con este tema se encuentra con nosotros nuestra psicóloga infantil, a la cual queremos muchísimo, Gaby González, que te queremos felicitar que fue tu cumpleaños la semana pasada también. ¡Pues eso! ¡Happy birthday to you! Oye, muchas gracias. Bienvenida, mi Gaby. Muchas gracias. Oye, nuestros niños de repente andan tristes hasta por una bobera de la escuela. Sí. Y para ellos, literalmente, se cae el mundo y nosotros le damos ¡Ay, no, mi hijo, no se preocupe! ¿Cómo decir algo correcto para sacarlos de ahí? Mira, para empezar, darnos cuenta que están tristes, porque a veces de verdad pasamos desapercibidos su tristeza, ¿no? Sí. Y sobre todo porque a nosotros nos pasan cosas cuando vemos a nuestros hijos tristes. Es como, estoy triste por lo mío, pero además estoy triste por lo que a él le está pasando, entonces es como, no quiero tocarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es reflejarlo, como si nosotros fuéramos un espejo. O sea, en lugar de llegar y decirle a tu hijo, ¿por qué estás triste? Cuéntame, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Pero ya no estés triste, o sea, tratarle de sacar la sopa, porque eso es lo que hacemos los adultos. Es cierto. En lugar de hacer eso, porque eso lo que hace es que el niño se cierre y diga, no te quiero decir absolutamente nada. Y si es adolescente, con más ganas. O sea, se súper cierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser como este espejo de decirle, oye, te veo triste. ¿Estás triste? Ya lo corroboras. Pero siempre empezar con el, te veo así, o me doy cuenta que estás un poco triste, estás triste, y ya después entonces igual el niño te va a decir sí o no, porque igual hay unos que se cierran y le dan la vuelta, pero nada más hacerle saber como, aquí estoy, yo sí te veo triste y quiero que sepas que aquí estoy y te veo. Entonces, en algún momento el niño se va a abrir, y esto sí pasa. Entre más estás cerquita, más fácil. Pero sí se vale decirle, ¿qué te pasa? Pero no, a ver, sí, siempre como te lo dijo, que lo dijera, que lo dijéramos. Pero, ¿qué pasa en el caso de que, o sea, si ya el niño ya está triste, tenemos las dos opciones, el niño que dice, ¿sabes qué? Si me abro, ¿cómo manejamos esa situación? ¿Y cómo manejamos la otra del niño que te dice, no, 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 vamos a seguir jugando? Se hace loco, se hace loco, pero sí está triste. Mira, en las dos, el que sí se abre y te cuenta, en lugar de estarle dando consejos y no, 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 pero ya no estás triste, mira, ya va a pasar, ni digas nada, con que le des la mano o lo apapaches y estés ahí presente es suficiente para que el niño pueda descargar y desahogar. Por ejemplo, el otro día estaba con un niño que estaba muy, muy, muy triste por algo que le había sucedido, un duelo muy fuerte, y el niño decía, es que no siento nada. O sea, veía que estaba súper triste, pero el niño decía, es que no siento nada. Y fue ayudarlo a, yo veo que sí estás sintiendo algo, ve tus manos, ve tu cara, estás sintiendo algo. Le damos tu actitud. Entonces, es como el reflejarle, sí, bueno, sí, estoy muy triste. Y entonces ya me dijo, es que siento que el corazón se me está rompiendo en dos. Ok, aquí estoy. Y en ese momento el niño suelto. Y si te lo dice un niño, sí. Pero hay que ayudarle, porque como tú dices, en ese momento te lo dice un niño y te partes tú. No, pues ok, pártete, pero acompáñale. Y ya lo ayudas si le dices perfectamente, o sea, pero nunca minimizar, porque yo escucho muchas mamás que de repente, hasta en el dolor, no nada más en el sentimiento, sino cuando se cae, no, no pasó nada, no pasó nada, levántate. No, sí pasó. Minimizan. O sea, sí le se lastimó, sí le dolió, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? O decirles, vámonos, no pasa nada. No, 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 cuál, vámonos, no pasa nada. Les estás enseñando a que no se vale estar triste. Por ejemplo, la mamá que está llorando y que llegue el hijo y luego, luego se limpia la lágrima. Mamá, ¿es por qué estás llorando? No, 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 no estoy llorando, no pasa nada. Yo no le felicito porque te acabo de ver. El mensaje que le mandas es, no se vale estar triste. O sea, yo veo que mi mamá está triste, pero cuando me ve, quita todo. Entonces, no se vale estar triste, o por lo menos no enfrente de ella. ¿Y qué? Bueno, entonces se vale que te vean y llorar y compartir tu dolor. Se vale decirle, soy ser humano y en este momento estoy pasando por algo triste. Pero no le puedes decir exactamente lo que estás pasando a lo mejor porque no lo van a entender. Depende de lo que sea. Depende de lo que sea. O sea, no es como que sean tu basurero y si a lo mejor estás pasando por problemas económicos, no lo vas a angustiar. O de pareja. No, no toca, pero sí igual le puedes decir es que en este momento mamá está triste, me estoy pasando por algo que está muy doloroso. Necesito sacarlo, pero voy a estar bien. O sea, asegurarle que es una parte de la vida. Y aprende que entonces ese es el proceso que él tiene que hacer cuando sienta como mamá, cuando se sienta triste, ¿no? Exacto. Y cómo cerrar, o sea, si ya lo estás ayudando, cómo cierras ya ese momento en el que le dices, bueno, ya está todo bien, te escuché. Cómo dice, vámonos a tomar un helado. O sea, cómo cierras eso. Un buen llanto no dura más de una hora cuando es demasiado doloroso, demasiado. Cuando no es tan doloroso, dura un minuto, dura dos minutos. De verdad, no le tengamos miedo. Y luego, ¿qué más se, Natalia? ¿Continúas con la vida o vas por algo diferente? Lo apachas, aquí estoy. Y ya que el niño hace, no sé si les ha pasado. Ese es el momento de, ok, ¿ahora qué quieres hacer? Y el niño solito va a cambiar. ¡Ay, qué maravilla! Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.